Hola a todos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de este let's play de Splinter Cell vamos a continuar con las misiones principales así que bueno vamos a usar el IME y a ver a dónde nos tenemos que mover ahora Ciudad del Este Paraguay vale pues vamos a hacerla, entra en la mansión del comerciante de terror como consumo americano el primer atentado de los ingenieros en nuestro país según el CDC el ataque era biológico y tenía potencial para causar más de 2 millones de bajas en el área del gran Chicago sólo la rápida actuación de los SWAT ha evitado lo que habría podido ser el mayor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos vamos a iniciar joder la tía esta ¿no? ya tienes la imagen Grimm gracias su casa es una fortaleza alta seguridad, guardias exmilitares tranquilos, si de verdad quieres entrar en una fortaleza yo tengo lo que necesitas ¿qué? ¿lo quieres ahora? porque bueno no está acabado pero... vale voy a por ello ¿qué vamos a hacer? vamos vamos, vamos para allá hombre resanuri sabe que te hemos cogido, cree que eres nuestro informador mierda, ¿cómo se ha enterado? pues ni idea, pero... ¿qué le preocupa que nos cuentes? no sé, yo pongo los materiales en la fuerza bruta, tenemos amigos en común un condensador de alta densidad y un pulso EM metidos en un trirotor aún estoy trabajando en los fallos pero si hay que saltarse un sistema de seguridad que hay en la caja termita, la cogí para unos colegas que se iban a colar en una... digo que tenían que ir a una misión añádelo a mi equipo ¿hay algo más que quieras contarme, Cobin? eh... pues soy de un tipo que trabajó en el sistema de seguridad de Nuri, podría llamarle a trabajar en la mansión de Nuri habrá emboscadas, si quieres volver las tornas la IME aconseja que lleves minas y cámaras adhesivas minas, minas y cámaras adhesivas, vale mina 48.000, vale, me lo puedo pagar, comprar y equipar vale vale, que más tenemos aquí, eh, a ver... con 68.000... no voy a poderme comprar nada vale, pues vamos a empezar ya la misión cobin consiguió algo es increíble pero si, Nuri instaló una habitación del pánico el problema es que... las cargas son larguísimas, ¿sabes? genial ¿quieres que esperemos? no, podría ser una ventaja no hay que perseguir a Nuri si el mismo se arrincona en una esquina ¿cómo metemos a Nuri en la habitación? cortaremos la corriente, dame acceso a la subestación de la zona y te encontraré el cuadro eléctrico ¿dónde voy? ve a la puerta principal, te mando indicaciones a tu ENSAT tenemos dentro un portátil vale, aquí lo que vamos a hacer es cambiar a no letal a estos no tengo por qué matarlos, no son terroristas lo que sí que voy a hacer es lanzarlo por ahí vale, este lo vamos a esconder por aquí detrás de la jardinera esta vale, aquí me has pasado que dar, perfecto entonces... ¡hostias! que tenemos a otro por ahí vale, vamos a pasar de él vale, afuera y nos llevaremos el portátil de aquí vale, a ver este vamos a dejarlo por aquí escondido vale vale, otro tío al que le gustan los perros por aquí pasar va a ser un poco jodidillo, eh hay mucha guardia tiene que haber algún camino alternativo por aquí no hay ningún sitio donde yo pueda escalar vale, pues tendremos que salir por aquí vale, pues tendremos que salir por aquí pasa que el perro me va a oler, tío ¿eh? ¿quieres algo, chico? vale ok uff vámonos para atrás pues al final me los he tenido que cargar, tío se ha quedado ahí sentado, tío parece un perro escayola, tío se ha quedado ahí sentado, tío parece un perro escayola, tío espérate ostias si lo dejo así no parece que esté muerto, ¿no? bueno, pues igual lo vamos a esconder igualmente no vaya a ser vale vale aquí está la cien vale, pues ahora que no tenemos al perro ya vamos a ver uff Vamos a movernos aquí, bien, 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 bien. Por aquí, por ahí, vamos a subir. Accede a la seguridad. Vale. La IME tenía razón. Estoy en la sala de control de seguridad. No he visto ninguna que no pudiera hackear. Si cuelas a Charlie, mandaremos la señal de las cámaras a la IME y localizaremos a Nuri con el reconocimiento facial. Lo tengo, Sam. Se dirige adentro. Las puertas de la terraza parecen un punto débil. Confirmado. Con un poco de oscuridad podrías entrar. Hay que cortar la corriente. ¿Alguna cámara tiene vista general de la propiedad? Te lo envío a tu ENSAT. La caseta de la piscina usa mucha electricidad. Estará conectada al cuadro de fusibles principal bajo tierra. Voy para allá. Lo mejor es salir por la ventana trasera. Voy a desbloquearla ya. Vale. Gracias, crack. Voy a cortar la corriente. Voy a cortar la corriente. Voy a subir. Creo que subir por aquí es una buena opción. Vale. Vamos a subir ahora. A ver. Para que nos vean. No te caigas, tío. Está perdiendo facultades, tío. Nuri tiene que entrar en su habitación del pánico, Sam. Corta la luz con el pulso del trirotor antes de entrar en la mansión. Vale. Vale. Entonces tenemos que avanzar por aquí, ¿no? Tenemos a dos guardias que me los podría cargar. Pero... No. No lo vamos a hacer. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Tenemos el sonar. Una mina. Ruido adhesivo. Podemos usar el ruido. No. Vale. coño vamos a meternos antes de que venga vamos a cerrar por si acaso charlie el trirotor está online la telemetría es buena no hay pérdida de datos bien allá vamos ten cuidado sam sigue siendo muy ruidoso y el pulso em no ayudará mucho tranquilo cuidaré de tu juguetito cuídales de tu juguetito entonces a ver por dónde es tío debe ser por ese agujerico tienes que ir arriba con cuidadito no sé si le puedo dar toque o no un momento vamos estamos ahí ah vale por aquí es que no veía el camino tío vale está me estás llegando a un cuadro eléctrico está agradable el vino está fresco tiene que ser aquí por el vino mira no me importa por qué solo me alegro de trabajar aquí dentro esta noche de veras el vino debe estar fresco o se practica te digo que el vino me importa una mierda pero es interesante sabias que hay que girar las botellas seguido mientras reposa no sé si podía pasar sin dormirlos pero no sé si podía pasar sin dormirlos pero ah cojones que por aquí no es o es por arriba no por aquí tampoco tío ahora me dirás tú que no hacía falta espérate 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 ah es por aquí vamos a ir por allá maldita sea tenemos problemas ya ha ido la luz comprueben el sótano no veo oh 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 vale vale esto por aquí está la cosa oh y aquí tengo otro mierdas no no tampoco joder ahora estoy encallado aquí tío vale 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 ya estamos aquí sam hay un problema la ime muestra un camión pasando junto a la propiedad de nuri varias veces y oigo farsi en las radiofrecuencias militares manténlo vigilado grimm la sala blindada es prefabricada sigue aquí de aleación de titanio de alto grado será algo brillante en tu visor estoy revisando los planos nuri instaló un sistema láser infrarrojo que dispara la alarma si te toca no 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 Pero están fuera, ¿eh? ¿Coño? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vale! ¡Pasa a la área siguiente! ¡Área despejada! ¡Bien! ¡Busca en el área siguiente! Busca un punto débil para entrar en la habitación blindada. ¡No hay nada aquí! Entendido, pero no dejes de buscar. Área tranquila. Área despejada. ¡Bien! ¡Busca en el otro sector! ¡Separaos y registrad todo a fondo! ¡Manteneos alerta! ¡Todo despejado! ¡Confirmado! ¡Cierra y continúa buscando! ¿Hacia dónde tengo que ir, tío? ¡Todo despejado aquí! ¡Cobin cree que es mejor entrar desde arriba! ¿Cómo está esto, tío? ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hostia! Vale. ¿Será algo brillante en tu visor? Estoy revisando los planos. Nuri instaló un sistema láser infrarrojo que dispara la alarma si te toca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esperado. Comprueba el área siguiente. Área despejada. Haz un barrido con el visor. Toda el área despejada. ¡Dios mío! ¡No se ha ido a ningún sitio! ¡Seguid mirando! ¡Oh! Son muertos. ¡Oh! 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 No hay nada aquí. No irá a ningún lado. Te cogeremos. Todo lo despejado. No tengo respuesta de Willy. ¿Le has dicho? Creo que es por aquí. Creo que es por aquí. Por aquí. Entra enlazado, tío. ¡Uh! Este tío ahí, con todos los guardias, eh, tío. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sam, el camión está fuera. Es un equipo de asalto. Están pateando las puertas. Te apuesto que son de los Quds. Si consigues sacarme de aquí vivo, te pagaré mucho dinero. Todo hombre tiene un precio. Bueno... El mío es información. Majid, Sadiq. Por desgracia, aunque conociera a ese hombre, no te diría nada. Mi negocio depende de esa regla. Veremos. Veremos. Vamos. Jejejeje. Te daré a Sadiq. Buena decisión. Sígueme. He construido un túnel de escape bajo la mansión. Lleva a mi embarcadero. No ocúpate de ellos. Me quedaré aquí hasta que lo hagas. Estate preparado. Nuri, vamos. Nos han bloqueado. Ya lo veo. Me quedaré aquí quieto. A ver... ¿Y por dónde vienen ahora, tío? Ya, vale, vale. Ya los veo. Todo despejado. ¿Dónde está el túnel, Nuri? ¡Está cerca! Bueno, vamos a seguir corriendo, si no este se nos va. Casi hemos llegado a la entrada. Por ahí tenemos un agujero. Vale, por ahí no creo que nos metamos. Grim, nos acercamos a un túnel. Dame opciones. El río. Es la única opción. Un barco en el muelle privado de Nuri. Vale, vámonos, va. Si quieres salir de aquí, empieza a hablar de Sadik. Es un simple acuerdo. Él me paga y yo le envío soldados. ¿Soldados? ¿Y para qué? Eso no es asunto mío. No sé si es de fiar, eh. Andando. Bueno, de fiar el trato que tenemos. No, tan rápido. Esto tiene que ser una broma. ¿Así es como tratas a la gente que intentas proteger? Cállate. Será lo mejor para los dos. Míralos. Míralos. Llegar al embarcadero. Vamos a... Vamos por aquí. Oh, oh, oh. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Cago en su puta madre, tío. ¡Uf! Veo refuerzos de los cubs llenando toda la zona. Tenéis que moveros, Sam. Vamos a tener por la sombrita. Que no nos vean con mucho cuidadito. Vale, vamos a cambiar de hombro. Vale, por aquí no es. Vale, entonces será por este agujerito de aquí. Eso no es una buena idea. Joder, a los cubs sí que es mala idea. Esto solo es la consecuencia. Alguien no los ha visto. Es que desde aquí no le alcanzo a dar en la cabeza, si no. Vale, ahora lo que voy a hacer... Voy a dar una vuelta por aquí. Y hacerle ahí un poquito de emboscada, a ver. Vamos por aquí. Vamos. ¡Uf! Menos mal que esta pistola tiene bastante de cargador Bueno, supongo que podríamos pasar sin alertarlos, ¿no? Pero... Vale, estamos aquí Veo acercarse a un grupo de enemigos Ir al muelle, rápido Vale Sobrevivir Coño A ver Vámonos Estas por las minas, estas van de puta madre, tío Aquí nos vamos a engañar, tío Vale, ya estamos en la lancha, no creo que me venga nadie, ¿no? No Vámonos, va Tú, quieto Vale Vale, entonces, ¿qué más tenemos? Minas, ruido Cuatro ¿Qué pasa? Fuiste Con En Ahí tengo para poner más trampas. Por aquí tengo uno. Vale, se ha metido aquí dentro. Quería haberlo matado desde arriba. ¿En serio? ¿Vas a alguna parte sin mí? Ese era mi plan. Y bien pensado, un mal plan. Quiero nombres. Ten, toma. Este archivo tiene los nombres y números de pasaporte de los hombres que envié a Sadik. Grim, te envié un archivo del móvil de Nuri. Tienes que verificarlo. Vale. No nos queda tiempo. No esperarás que confíe en ti. Sam, tenéis que largaros. Vengan, los tenemos encima. Sí, ya vienen. Fíjate que... Qué grande tienes, Sam. El archivo de Nuri es auténtico. Salid de ahí. Ahora sí. Campaña normal, propiedad privada. Vale, vamos a saltar el cielo. Diferencia recibida. Resos totales. Vale, perfecto. Bueno, bueno, pues ha ido bastante bien. Un poco ruidoso, pero es que no puedo evitarlo, tío. Soy más de tiros que de sigilo. ¿Nos sirve la información de Nuri? Estamos mirando los números de pasaporte. Pronto tendremos una pista del agente de Sadik. ¿A él le dejas libre? ¿Yo sigo encerrado aquí? Tú eres útil aquí dentro. Él es útil ahí fuera. El gobierno sospecha que Irán tiene algo que ver con la lista negra. Nuri podría ser uno de sus agentes. ¿Y tú le dejas libre? Se llama Asen Lamanga. Se llama Error. La situación con Irán es muy delicada. Diría que has estado hablando con la presidenta. La próxima vez que habléis las dos, cuéntale esto. ¿Charlie? ¿Un rastreador? Me dio la idea tu software de rastreo de email y colé un virus en el móvil de Nuri. Tenemos GPS, voz, datos y con suerte infectaremos su ordenador antes de que cambie de móvil. Así sabremos más sobre Nuri que si lo hubiéramos encerrado con Cobin. No, no estoy de acuerdo. ¿De qué? Por trompito, claro. Me callo. Lo único que consigues de Washington son quizás. Yo consigo datos. Estás jugándote una guerra. Sadik ya ha empezado la guerra. Esto no es trabajo en equipo, tío. La Grimm esta no es de fiar, tío. Seguiremos con los pasaportes. Necesitamos una pista pronto. Vale. Propiedad privada completada. ¿Y ahora dónde vamos? Cuatro días para el siguiente atentado. Vale, perfecto. Pues nada, amigos. Pues vamos a dejar este episodio aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.